Uno de los lugares que uno debe visitar al venir a Hong Kong es el templo de Wong Taichin. Este templo taoísta que está al sur de la Roca del León tiene ya casi 100 años y tiene aproximadamente 18 mil metros cuadrados. Hoy día yo les voy a enseñar cómo venir y qué hacer en el templo de Wong Taichin. ¡Vamos! Lo primero que tenemos que hacer es ir a la estación de metro Wong Taichin. Una vez en la estación debemos subir e ir a la salida B3. Me gusta esta salida porque aquí nos van a preguntar si queremos comprar inciensos. Y aquí es donde nos van a preguntar si queremos comprar de estos inciensos para rezar en el templo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No me pones, no me pones. No me pones, no me pones. ¡Ay! ¡Me pones! ¡Me pones! ¡Me pones! ¿Como? No me pones, no me pones. ¡Me pones! 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 Los inciensos que compren no pagan más de 10 a 20 Hong Kong dólares. Quizás si ustedes ven que son de afuera y no saben hablar en chino o en cantonés, les van a tratar de cobrar mucho más. Y ustedes lo que tienen que decir... ¡Pengdi! ¡Pengdi! Y les van a dar más barato. Y si no les rebajan de... No sé, pues si les están ofreciendo 50 Hong Kong dólares por uno de estos, váyanse a otro lado y acá en el templo, en esta parte de acá, también pueden comprar inciensos si es que realmente quieren comprarlos. Si es que no quieren comprarlos, también pueden simplemente entrar al templo sin comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos acá dentro del templo de Wong Taixin y si se fijan, la arquitectura acá es muy tradicional. Y también pueden darse cuenta que uno puede ver cómo son las tradiciones que la gente acá en Hong Kong y que la gente en China tiene. Si se fijaron en la entrada, cómo la gente acariciaba las estatuas de bronce, eso es porque ellos creen que al hacer eso le van a traer buena suerte en su vida y a sus familias. Y es por eso que ven que las estatuas tienen lugares más brillantes, es porque la gente ha pulido las estatuas de tanto acariciarlas. Y al entrar acá al templo, doblamos a la izquierda, tenemos que subir una serie de escaleras y vamos a llegar a una parte que yo encuentro que es muy hermosa, donde hay unas estatuas con los doce animales del horóscopo chino. Y acá en la parte donde cerveza probablemente van a encontrarse con mucho humo, así que si tienen asma o si tienen problemas en particular con el humo, les recomiendo que a lo mejor pasen rápido o que se den la vuelta por abajo, porque si se fijan mucha gente prende inciensos para rezar y luego los pone en frente de la parte principal del templo. Y lo que hacen es hacer una reverencia tres veces y con eso en el fondo estás rezando y puedes enviar tus pensamientos a los dioses para que los escuchen. Y lo que la gente está haciendo aquí, ellos tienen una especie de vaso que tiene muchos palillos y cada palillo dentro tiene un número. Y lo que hacen es sacudir este vaso y un palillo de los que están adentro va a empezar a subir. Y cuando este sale y cae al piso, tú llevas esto a uno de los sifus que te van a decir, tienen un libro, tienen unas escrituras y con eso ellos te pueden decir este año qué tipo de suerte vas a tener. Y cuando tú estás haciendo esto, tú tienes que pensar en algo. Por ejemplo, voy a ser un youtuber famoso, voy a ser un youtuber famoso. Y si al sacar esto me sale, no sé, pues el 24. Voy donde uno de los sifus y me dicen, ah, el 24 es de mala suerte. Entonces yo sé que si intento ser un youtuber famoso no me va a resultar, pero si es que yo hago esto seguramente me va a salir que es de buena suerte porque yo espero que me resulte. Pero esa es la idea. Tú tienes un pensamiento, sacas un palillo y lo llevas donde los sifus para que ellos te lean tu fortuna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antes de subir a la zona donde la gente reza, uno puede venir aquí al costado, en la parte de abajo donde estaban las estatuas. Uno viene acá al costado y hay unas estufas, hay unas lámparas también que uno puede utilizar para encender los inciensos y luego llevarlos para rezar arriba. Y la manera en que la gente reza acá con los inciensos es miras hacia el frente y bajas la cabeza tres veces. Uno, dos, tres. Y luego colocas los inciensos allá en la cenicera. Porque hay muchos inciensos. Y cuando coloques los inciensos acá ten cuidado de no quemarte porque hay otros inciensos que ya se han quemado un poco entonces están más bajos y tú al poner los suyos puedes quemarte los antebrazos o las muñecas. A mí me pasó una vez. El altar principal es el que en el que estábamos ahí, en el que puse los inciensos. Pero hay más altares donde la gente también puede venir a poner, a colocar los inciensos como este, creo que es otro altar que debe tener otras deidades adentro. Así que este templo es bastante grande comparado con otros templos a los que he ido. Como dije al principio, este templo es de 18 mil metros cuadrados. Y me ha encantado ver aquí. La arquitectura es hermosa. Y ver la gente siguiendo sus tradiciones también es muy llamativo. Me he encontrado con Estefany de España, de Valencia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta esto. ¿Te ha gustado? ¿Qué opinas? Me encanta la arquitectura, todo es precioso. Es precioso. ¿Lo recomiendas? Totalmente. Tenéis que venir a verlo. Bueno, Estefany, muchas gracias. Ha sido un placer encontrarte acá y conocerte. Un placer también. Hasta luego. Adiós. Grilla. Bueno, amigos y amigas. Esta ha sido la visita al templo de Wong Tai Sin. Me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado. Díganme qué piensan en los comentarios. ¿Han ido a algún otro templo en algún otro lugar? También díganme a qué otro lugar de Hong Kong les gustaría que los llevara para que conocieran. Y si vienen a Hong Kong, avísenme para que nos podamos juntar y vayamos a comer o vayamos a pasear a algún lugar juntos. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y compártanlo con sus amigos. Y los voy a ver a todos en la próxima. Adiós. Gracias. Chau. Gracias por ver el video.